Salve, salve cantando a María ¿Quién más pura que tú? Solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Pues amándote pura y sin mancha De rodillas los mundos están Y tu espíritu arroba y ensancha Tanta fe, tanto amor, tanto afán ¡Suscríbete al canal! Con torrentes de luz que te inundan Los arcángeles pesan tus pies Las estrellas tu frente circundan Y hasta Dios compresivo crece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!